Ok, por ejemplo, de momento se acaba el porqué, decimos, ok Corillo, vamos a janguear, nos vamos para una barra, vente, ¿cómo sería ese jangueo? ¿Cómo es janguear con Estefanía? Probablemente como janguear con Chente. De verdad, te puedes ir hasta abajo, pero sin hacer papelones. Quizás hasta un papeloncito, siempre es bueno. Un papelón al año no hace daño. No, para nada, las reinas somos humanas, obviamente hay que batallar esa idea con el aspecto físico intacto, pero somos... Pero janguear con Chente no creo, por ejemplo, mira, yo hace como tres meses cogí una borracha y vomité. Ok, no, no, estoy bromeando, no vomité, estoy bromeando.